señores hay una noticia que ha impresionado a muchas personas el día de hoy por ella yo la sabía meses antes y aquí está grabada que esta plataforma que lo dije pero como hay mucha gente que no está pendiente mucha noticia uno viene aquí refrescarle la mente muy bien exactamente entonces y es el caso de la ciudad de manhattan porque yo creo que yo creo que se está se está mal interpretando la gente habla nueva york nueva york no es el que está pasando el problema sino la ciudad de manhattan en sí está como los titulares lo ponen de que la ciudad se está hundiendo de manhattan y la noticia resulta de que es por el el peso de sus rascacielos que ya va por más de un millón de rascacielos tiene y según el peso de sus rascacielos según los expertos así dice la noticia contiene más de un billón setecientas mil libras con todos los rascacielos juntos más de un millón de rascacielos que están haciendo peso a la ciudad según los expertos y está hundiendo de uno a dos metros por año o sea que nueva york está se está hundiendo la ciudad de manhattan la ciudad de nueva york la ciudad de manhattan porque nueva york contiene tiene todavía para allá arriba para usted pero es el estado es el estado de la ciudad se están construyendo su una especie de malecón alrededor de la ciudad la gente cree que es para que para que vayan a ver de que lo bonito que está eso y no es por eso señor no se están construyendo por eso los malecones se están construyendo por el nivel del mar que está subiendo ya que está ayudando los glaciares que están en el polo norte que se están derritiendo también van a aumentar el nivel del mar ahora qué problema trae eso hay varios problemas que contiene eso mientras la ciudad se va hundiendo tenemos problemas con los estabilizadores de los de los racacielos puede recibir daño por el salitre el salistre así se dice lo que tira lo que arroja el mar el salistre está también y por el no 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 eso es así no es dulce el agua y el agua es salada por eso claro eso porque mucha gente sí muy bien muy bien gracias por tu presencia ahora mientras vaya hundiendo la ciudad como yo dicen los expertos pues ahí viene los problemas con el hormigón que contienen los buildings el acero que el agua produce algo que daña el acero en sí y eso puede causar una catástrofe porque si pierde la estabilidad del building es para abajo que va bueno entonces eso es lo que está preocupando a muchísima gente muchas personas opinan de que eso no es nada muchas personas sí se preocupan como los expertos y este problema se ha mencionado ya más de ocho años se ha mencionado este problema si los expertos lo que pasa que la gente no le hace caso hasta que hablan tú me entiendes los periódicos importantes ahora si tienen algo más a que agregar la noticia nada sí bueno el problema ahora mismo no es el hundimiento porque antes que le coja la cámara tú te puedes bajar esa arma de fuego que tiene arriba el problema mayor no es el hundimiento porque el hundimiento ya tiene diez años ocurriendo es la aceleración del hundimiento es la velocidad a que ha aumentado que dice que ha aumentado casi un 45 por ciento la velocidad que eso es por lo que la sierra dice que se ha visto acelerado por las setecientos sesenta y dos millones a pesar de que además del aceleramiento del hundimiento de los edificios también está interviniendo en el agua que se está derramando que se está destruyendo de los glaciales o sea esa agua está aumentando el nivel del agua además del hundimiento de la ciudad una pregunta una pregunta sí entonces lo que se está hundiendo en la isla porque en realidad manja la isla sí claro la isla no es algo que está como pegado a new jersey dicen la isla es la que se está hundiendo hundiendo no son los edificios bueno cuando se hunde la isla es el de todo no 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 pero quizás no entendemos la pregunta la pregunta es perdón permiso son algunos edificios lo que se está hundiendo o es la roca la roca completa a manhattan completa y con por ende todo lo que está ubicado donde ya porque supuestamente alegadamente manhattan estuvo por debajo del agua hay una película que ustedes vieron y dicen que esa película es una realidad manhattan era una roca debajo del agua y han ido robándose los terrenos drenando la ciudad y construyendo edificación y con el tiempo tú sabes pero ha ido bajando el nivel del agua y si ustedes se dan cuenta han construido edificios más cerca y más cerca ahora mismo todos los sports que están ahí alrededor todos los piers perdón que están alrededor de los puertos todos los puertos que están en en hay muchos nuevos y esa agua hay que es hay que tratar de drenarla para un lado pero eso está cogiendo ese nivel los mismos los mismos puertos están ahora mismo en peligro de que se puedan hundir y también están diciendo el peso de los edificios porque lo que pasa que cuando se está construyendo un racacielo de eso se está usando el triple del concreto y eso está causando un peso vidrios y aceros también lo que hay que aullar también exactamente concreto vidrios y aceros que componen los edificios no sé si vieron hace yo creo que dos años pasó una tormenta y no sé si vieron los vídeos como en las estaciones de trenes llena de agua es por lo que dice lo que explicó nana de que ellos drenan la ciudad para construir y esa la agua encuentra por dónde meterse sí o sí el abuelo mío decía que cuando se drenan o se debían los ríos tarde o temprano ellos vuelven a buscar su causa así y pensando que en mahattan la ciudad tiene 100 102 años cumplió 102 años 102 años cumplió o sea que fue creada no fue no fue que estaba de que de que cómo se llama la ciudad yo la conozco como mahattan y tú cómo lo dices manhattan cómo en realidad yo pregunté yo hice la pregunta sobre los edificios y o la isla porque es que hay veces que yo tengo que llevar la niña a una clase los sábados en el bronce y cuando yo cruzo a washington que me voy por el nivel de bajo cruzó los edificios que están cruzando como para el ponte de la 181 que están los edificios en la san nicolas ok entonces qué pasa yo veo debajo de esos edificios como la agua y los pilares y tú ves como que se están rompiendo se están rompiendo que no está hablando de los edificios que están encima del puente eso es demasiado peso eso es demasiado peso y más el dominicano que te mete una vaina que pesa 10 libras la comida rápida pero realmente se culpa la comida rápida la gente comiendo comida rápida y y quizás es una causa por la cual están evitando que entre más tráfico a la ciudad de mahattan como poniendo como poniendo un tol en el miguel como que no como poniendo un tol en la mitad de la ciudad si quieren poner varios tol para entrar a lo que es la más a la al downtown diga al downtown si quieren si están hablando de eso de poner varios tol en esa área si están hablando de eso de poner varios tol en esa y menos parque en qué ciudad eso bueno otra cosa a la gente que no se puede preocupar porque no se ha mencionado el bronce en ningún momento mira yo entiendo todo lo que están diciendo pero hay algo que ustedes no se han dado cuenta cámara 1 que es un tipo creyente si se agacha señor párate bien a tu trabajo cámara 1 cámara 1 se ha regao oye cuando tú oyes cámara 1 regao es porque la cosa es grande este hombre nunca ha ido a Manhattan cuando salen tienen que hacer un trabajo porque yo soy una estrella que me busquen este hombre nunca ha ido a Manhattan yo soy un tipo muy religioso muy religioso y creyente dale entonces yo entiendo algo cuando Dios y suele den pensó en América eso no se va a derrumbar para ningún lado está bien no es que se va a derrumbar es que se va a hundir para todo es que se está hundiendo cuando Dios y suele den pensó en América que mi abuela América América no va a pasar más de ahí pero es Manhattan que se está hundiendo no se van a pasar más de ahí no nos está hundiendo oye ¿y tú conoces? podría Manhattan entonces podría Manhattan convertirse en la Venecia de América de América de Norteamérica con ese bajo no de aquí es que nosotros no existamos ey señores yo lo voy a decir pero fue un amigo mío que lo mandó cuando el suscrito venga va a venir para Nueva York tú está loco si está bien si no está inundado yo estoy aquí yo no voy a decir el nombre porque esto es una falta de respeto que demasiado ilegal está metiendo en Nueva York pero se está hundiendo también puede ser por el peso es verdad porque señores en la noticia en la noticia salió todo eso de cuántas personas están viviendo en los buildings qué tienen ahí de tanto peso eso va creando pero yo yo le voy a decir algo yo le temo a la naturaleza claro la naturaleza puede ser lo que le da la gana con nosotros pero con los gritos no y ya hemos visto y ya hemos visto tragedia que ha hecho mire mi hermano mire el ciclón yola acabó con Santo Domingo y aquí no entraba un ciclón a Nueva York porque los gringos no pueden aquí entró una tormenta espérate me diste algo y se inundó de la desde la octava avenida para allá todos los peimas se llenaron en estos días que llovió que se inundó el crossbro será que quiero buscar una agüita una llamadita una llamadita a los buenas sí bueno sí bueno pero él ya maquillado un datico de lo que él está hablando eso no tiene 10 años de que se está hablando de eso tiene 10 años que se está hablando de eso de Manhattan y no es no es nada más por las edificaciones porque en la isla de Manhattan se está inclusive construyendo ya tiene no recuerdo cuántos años y le falta mucho por terminar se está creando un túnel para el agua sí pero no gague mucho por favor y habla más claro y busca señal por favor mira si tú nunca has ido a Manhattan por favor edúcate un poco cruza ay Dios ande date una vuelta por la ciudad vea los museos y todo coge el metro también edúcate un poco vea Manhattan por favor busca señal que no te escuchamos yo entiendo yo entiendo yo entiendo algo es que cuando Dios hizo la vaina hizo a los gringos porque mira algo aquí está Dios aquí está Dios aquí está Dios no no aquí está Dios esto lo hizo Dios aquí este pedazo te voy a explicar algo aquí ok ustedes conocen la chikungunya ¿de aquí? la chikungunya claro aquí llegó no eso se curaba con la moringa uy Dios fue uno un gringo decir eso es que moringa tú escuchas un gringo decir eso y para que tú veas los gringos nada más usan miau miau y para que tú veas que lo venden en el supermercado claro eso se curaba con la moringa la chikungunya pero el día es un gringo entrando a 6th town llama a la policía que voy a explotar porque eso no lo es en 6th town vámonos la chikungunya